Futbolistas con la familia de origen tienen un vínculo muy cerrado. Y muchas veces son los asesores diciendo, che, ¿qué firmaste? ¿Qué arreglaste? No, ya lo resolví así. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso? Y se lo plantean después. Digo, opciones ahí. Bueno, Daniela Latorre ha contado que Diego Latorre se separó de Zulemita Menem porque aparentemente, ¿no? A alguno de los padres le decía que lo engañaba. Te digo, ¿a cómo intervienen las familias en la psiquis del futbolista y cómo participan? Por Lan y Zairanara. Puede ser para bien o para amar. Por Lan y Zairanara. También muere la historia de Messi que siempre estuvo bien rodeado por sus padres y mirá lo que soy, ¿no? Pero también hay gente que le encanta vivir en paz y hay gente que le encanta vivir en situaciones combativas, ¿viste? De enfrentamiento. ¿Cómo lo ves, Tartu? No, no, me parece pertinente esa aclaración. Hay gente que se siente cómoda en el conflicto. Puede ser, digamos, que esto sea como un conflicto permanente. Creo, coincido con esto, que el arreglo era muy bueno para ambas partes. Porque también, digamos, Matías, en este caso, cancelaba la deuda que tenía y le ofrecía un proyecto a futuro a sus hijas. Es decir, chicas, les queda un patrimonio, les queda una casa en un barrio. Sí, era bueno. Le cerraba todo, la verdad. Todo, todo, todo. Vamos a meternos un poquito en el archivo año 2022, aquí en A la Tarde, y una situación que contaba Cintia Fernández en sus redes sociales acontecida en la puerta de la casa de su abogado. Mirá. Y como Doña Rosa y sus secuaces se ve que me extrañaron, tengo un video que no lo van a poder creer. ¿Les va a dar escalofrío? Sí. Acá van a poder observar la persona que sigue haciendo macumbas al frente de la casa de mi abogado. La tenemos identificada. Llamamos a la policía. Tenemos absolutamente todos sus datos. Obviamente estas son personas que mandan, ¿no? que trabajan para un templo. Ya tenemos todo. Y tenemos todo y más. La maldad tiene un precio. Y les va a costar muy caro. A Doña Rosa y a sus secuaces. No se imaginan la información que tengo. Todo directo a la justicia. Ahora, miren este video. ¿Qué es eso? ¿Qué? Era un agujero. Ese es el fémur. ¿Y una cosita roja esa qué era? No entiendo qué era. Bueno, muñeco, hay que decirle igual a Cintia Fernández que las macumbas es un rito religioso que se practica, digamos, mucho en Brasil, por ejemplo, que es un país afrodependiente. Pertenece al rito Umbanda. Y es una religión, ¿no? No es otra cosa, es la magia negra. Digo, para clicar en la ignorancia. Están los Umbandas y los Kim Bandas. Umbanda es una religión que honra, por ejemplo, a Yemanshá, el 31 de diciembre, donde la gente se mete en el mar con flores blancas. Rituales hermosos. Yo los practiqué porque mi familia paterna es justamente... Ah, 2 de febrero, me dice acá. 2 de febrero. Pero el 31 de diciembre también, le digo a Nati, el 31 de diciembre la gente se mete. También. Sí, se hacen ofrendas con caramelos, bebidas, rituales, retos. ¿2 de febrero? Sí. ¿Sí, ahora? ¿Mala onda? El viernes. El día de Yemanshá, que no es mala onda. No, al contrario. Ah, bueno. Es como la diosa del mar, exacto, la fertilidad, la salud. Ah, pero eso es algo lindo. Nada que ver con sacrificio de bien. O sea, la maguma entonces se puede hacer para el bien, digamos. Claro. Hay otra religión, no tengo conocimiento, que se llama Kim Banda, que aparentemente uno puede materializar deseos, aunque sean expurios, a través del sacrificio de algunos animales. Claro. Sí. Diego. Perdón, perdón. Es donde te aparecen sapos. Pero es donde te aparecen sapos. Ah, no, hay cosas. Pará, pará. Pero no aparecen sapos. No te habrán puesto nada, ¿no, acá? Por las dudas, pero... No, yo lo que pregunto es lo siguiente. Tenemos ese video donde habla de Gualicho, habla de Macumba, habla, habla, que lo va a denunciar en la justicia. De otros años, sí. Lo va a denunciar. Jefe de iglesia. Que es un sacrificio, que es... Ajá. A ver, pregunto. ¿Va a denunciar qué? Pero esto fue en 2022. Dijo que tiene un... Pero, pero, perdón, ¿qué es lo que va a denunciar? Decía que había más género. Hicieron... Hicieron... Hicieron un jueguito. Hicieron un jueguito. Eso va a denunciar. Pero dijo que tiene un video. Pero un video haciendo qué? Haciendo qué. Frente a la casa de su papá. Pero, bárbaro, ¿y cuál es el... ¿Es un delito el Gualicho? Pregunto. Hay que ver. Bueno. Si usás restos humanos. Pregunto. Pregunto. A ver, ¿qué es lo que le gusta? Si usás restos humanos sí, porque uno no puede disponer ni de los propios muertos. Vos no puedes ir al cementerio y sacar tu muerte y llevártelo. No, pero acá no hablamos. Hay cenizitas y un jueguito. Pregúntale a la Ocesión de Medicina si no se compra ni vende los huesos. Vos entrás a la comisaría. A ver, quiero hablar con el comisario. Miren, voy a denunciar un jueguito que hicieron en la vereda. No, no, no. ¿Qué es lo que le dicen? Un poco más elaborado que un jueguito. Eso era lo que le dicen. No, pero no. Yo les quiero decir. Porque ella puede decir cualquier cosa. Lo que no quiere decir que uno le tenga que creer. A ver, ¿qué? Hacés un jueguito. ¿Cuál es el daño que estás generando? La ceniza que dejas en la vereda. ¿Qué? Pero había algo más. Pero decime qué es, qué es para denunciar. No entendía bien qué. Vos vas a denunciar, sí, mire, sabe, mataron... No, pero quizás ella... Mataron una comadreja y la colgaron y la... Perdón. Prendieron una vela en la puerta de mi casa. Hacer un asado y no convidar en estas épocas es delito. No sabe, vulneraron un fósforo. Bueno, a ver. Grupo Geo. Sigamos con la información, Diego. Vamos con la información, por favor. Bueno, querían guerra y guerra. Totalmente una provocación. Lo que hizo Cintia Fernández. Y del otro lado empieza a venir información. Voy a leer apenas dos frases. Hace esto porque no tiene laburo. No. Y está olvidada. No, no. ¿Olvidada? Pero qué palabra tan grande. Es fuerte. Que vienen desde el entorno de Ana, la mamá de Matías de Federico. Ella ya tiene su lugar en los medios de comunicación. Este trabajo. Acá lo que molestó fue una frase. No que ella cuente que siente que le hacen brujerías o cualquier algo que nos podría pasar a todos. Se me quemó la heladera. Es porque me peleé con alguien y me pensó mal. Acá lo que molestó y se interpretó que era un ataque directo hacia el otro lado es... Volvieron los gualichos. Cuando ella, lo vimos recién en agosto de 2022, había hablado a las claras de que Doña Rosa y sus secuaces, lógicamente en el momento más complejo de la pelea con su ex, le había hecho un gualichos. Vamos a preguntarle algo a Ventura. Porque Ventura, de todo este grupito humano, es el más cercano a la familia de Federico. La pregunta que te quiero hacer, Ventu, es... ¿Se arrepintieron del arreglo que en algún momento conversaron? No, porque está, digamos, en posibilidad que se llegue adelante. Estamos en feria, no tiene por qué ser firmado. Hay un acuerdo de palabra. Yo... Hay algo que yo no quiero decir, pero yo tengo la prueba de que hubo acuerdo y que hay firmas. Está firmado, entonces. Yo no sé si esto legalmente... ¿Tiene validez? Claro. ¿Puestro que no está homologado por la justicia aún? Yo he visto firmas. Una cosa firmada, una cosa firmada. Yo he visto lo que no quiere decir que lo vaya a mostrar, pero yo di firmas. ¿Dice? Y se los puedo mostrar, si quiere, a ustedes, pero no al aire. ¿Pero dice homologado por el tribunal? Vuelvo a repetir, yo te muestro, yo te muestro... Mostrala a la experta. Si no tiene sello de tribunal de familia... Es que lo firmaron a fines de diciembre. Pero claro, claro. Por eso, estamos en feria ahora. Por eso le estoy diciendo. No está firmado, ¿eh? Es un acuerdo de palabra, incluso ninguna de las dos a las que podía referirse a él. Ahora todo parece muy sincronizado, porque estamos a días de que comience nuevamente la actividad. Dos días. Exacto. Jueves. Suena a que no es casual, a que es un mensaje. Un trabajo de... Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien.